En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Muchas veces emprendemos una lucha con un no ganado. Y sabemos que muchas puertas se van a cerrar, pero ahí es cuando hay que pelear por el sí. Nuestro protagonista de vidas intensas ha hecho eso toda su vida. Nació sin que el hueso del fémur se le desarrollara completamente. A los nueve años le amputan la pierna. Pero aquí estamos con Don Siler González y, perdón, con las medallas de Don Siler. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Sí, a ustedes les da mucho gusto y muchas gracias por invitarme, ¿verdad? Esa es la grabación y es un placer estar contigo. Muchas gracias, porque para llegar a estas medallas ha pasado un proceso. Don Siler, el hecho de ser diferente, ¿qué tanto puede marcar la vida de una persona? Bueno, en mi caso, gracias a Dios, nunca me la ha marcado. Porque, sinceramente, psicológicamente nunca me sentí una persona discapacitada. Y siempre he ido para adelante, por más obstáculos que me haya enfrentado, siempre he ido para adelante, ¿verdad? Tratar de lograr mis metas y... ¿Usted no se ha rugado, como decimos? No, me gusta eso. Todo para adelante y nada para atrás. ¿Alguien en algún momento le ha querido hacer alguna broma o alguna cosa? Ah, no sé. Sí, claro, digamos, sí ha pasado, no mucho, pero sí, pero también eso lo que hace es fortalecerlo a uno más para salir adelante. Entonces, oigo sordo, digamos, a esas palabras, pero muy poco, muy poco me ha pasado. Dice usted que incluso ha trabajado en trabajos pesados en bodegas. Sí, más que todo he trabajado así en darimando y todo eso. Y, bueno, mi último trabajo fue en call center, pero lamentablemente por una alergia al aire acondicionado tuve que renunciar. Es cuando entonces decide usted dedicarse casi que por completo a algo que lo está apasionando y que lo está volviendo loco. Sí, claro, ya he estado en muchos deportes, pero ya estoy, sí, he logrado bastantes triunfos en poco tiempo, ¿verdad? Y también me faltan muchos por lograr todo. A ver, contémosle a la gente, ¿en un año qué ha logrado usted? Bueno, un año cuando soy campeón nacional, ¿verdad? A nivel paralímpico aquí y soy campeón para centroamericano en lo que es lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, impulsión de bala y lo más importante fue el que alcancé hace una semana, ¿verdad? Que fueron los centroamericanos máster en Nicaragua, compitiendo con atletas convencionales. Aquí estamos observando fotografías y vean que lo que llama la atención es que él está compitiendo con personas que no tienen ninguna discapacidad. Y Don Ziller se trajo dos medallas. Sí, logré un cuarto lugar en lanzamiento de disco. Son estas dos. Y dos medallas en lanzamiento de jabalina y impulsión de bala en medallas de bronce. Dos bronces, muy por encima de otros competidores. Sin ningún tipo de discapacidad. Que tenían sus dos piernas. ¿Cómo se logra eso? ¿Está aquí en la mente? Yo creo que eso es mental, sí, porque lamentablemente no hay apoyo, ¿verdad? Y ya usted lo hace... ¿Apoyo económico? Apoyo económico, sí, porque más que todo lo hace por amor al deporte. Puede ir de tal país, ¿verdad? Pero lamentablemente sí, no hay apoyo y cuesta mucho conseguir el patrocinio. Y a pesar de eso, usted va con todo. Igual voy con todo, sí. Ahí trato de buscar la ayuda para viajar a donde sea, para competir, pero ahí voy. Si yo tengo un problema, don Siler, si me siento de pronto eso, como achicada, como que otros tienen ventajas sobre mí, como... ¿Qué tengo que hacer para salir adelante? Primero que nada, primero es la fe en Dios, ¿verdad? Es lo más importante. Con eso usted logra todo lo que usted quiera. Y yo creo que una discapacidad o un problema, lo que sea, todo tiene solución a estar el único en la muerte. Y siempre habría que ir para adelante, ¿verdad? A lograr sus metas y lograr su felicidad, que depende de usted mismo. Y tal vez no pensar en lo que no tengo, sino en lo que tengo. En lo que tengo y en lo que puede lograr, ¿verdad? Porque usted dice que justamente este, que igual lo estamos viendo entrenar, esto de jabalina, usted dijo, es que mi fortaleza está en el tronco de mi cuerpo, en la parte de arriba, en mis brazos. Entonces voy a hacer este deporte. Sí, más que todo sí, por eso fue que lo saqué, escogí este deporte, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios me ha ido bastante bien. Aunque también ha hecho fútbol y de todo. Sí, sí, ese era mi deporte, ¿verdad? Fútbol, hasta hace siete años que tuve un accidente laboral, tú dices, me dañó la rodilla y no pude seguir en el fútbol, pero sí, jugué en primera división fútbol sala y qué deporte no me ha ido batido en tercera división, en Sabóquen de Flores, en campeonatos. Qué manera, no, no, no. Don Ziller, muchísimas gracias, porque con usted estamos prácticamente cerrando el 2014 y nos inyecta de mucha energía. No, muchas gracias a usted, va bien, y sí, a seguir adelante, ¿verdad? Y esperemos lograr seguir logrando las metas que falta este año y a los próximos años. Así es, lo que falta de nuestra vida, cada día ponerle. Así es, adelante siempre. Bueno, muchas gracias. Con gusto y, bueno, y te voy a darles gracias también a Ema, ¿verdad? Que es la que me ha dado la oportunidad también de competir con ellos, igualdad de condiciones con todos. Es una gran asociación deportiva máster y bendiciones a ellos también, a todos los compañeros. Muy bien, muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes. En BAC compartimos el valor de la superación.